Una delegación de funcionarios municipales de Puerto Montt, junto a dirigentes vecinales, visitaron al alcalde Omar Vera y a la unidad de participación. El objetivo del encuentro era conocer la exitosa experiencia de San Antonio respecto al programa de presupuestos participativos, donde este año tendrá una inversión de 360 millones de pesos destinados a obras elegidas por la comunidad. El subdirector de Dideco de Puerto Montt, Jaime Saez, destacó que están realizando una gira por diferentes comunas, en conjunto con dirigentes sociales, para conocer la experiencia de ciudades como San Antonio, enriqueciendo así la gestión de programas como el presupuesto participativos, que funciona desde 2007, en la comuna. Conocer la experiencia de San Antonio, tenemos conocimiento de que es un programa que se viene ejecutando ya hace 5 años, y queremos ver lo que hacen ellos, compartir la experiencia también con la nuestra, y la gracia es poder enriquecer este programa, tanto aquí como en nuestra comuna de Puerto Montt. El profesional explicó que, a diferencia de San Antonio, ellos solo poseen un programa, mientras que el municipio porteño tiene un presupuesto participativo mucho más maduro y decantado. En el caso de Puerto Montt, este año hay tres presupuestos participativos, de comunidad juvenil y escolar, y disponen de 205 millones a repartir entre las obras que se decidan en la comunidad de Puerto Montt. Los dirigentes vecinales que forman parte de la delegación que viajó de Puerto Montt a la zona, también valoraron positivamente el trabajo que se ha desarrollado en San Antonio, en materia de organizaciones comunitarias, respetando y valorando siempre el trabajo del dirigente vecinal. Darnos cuenta de que hay un presupuesto participativo muy afiatado, muy llegado a la gente, y que ya es como una ordenanza interna dentro del municipio, que ha ido subiendo de costos, ha ido subiendo de votación, y eso nos deja a nosotros con una muy buena aura para poder llevar esta experiencia positiva a Puerto Montt, donde también se está trabajando fuertemente el presupuesto participativo. Para continuar la gira, los integrantes de este gran equipo de profesionales de la Municipalidad de Puerto Montt y de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos de la misma ciudad, se trasladarán a la ciudad de La Serena. En esa ocasión, verificarán la experiencia de otro ámbito del desarrollo comunal, como es en este caso el voto digital, continuando así con su periplo de aprendizaje y enriquecimiento que más tarde pondrán en práctica en su natal Puerto Montt.